Manelik eliminada por una pésima estrategia. Se dejó perder para eliminar a Cervoni, pero ella será la eliminada. Amigos y amigas, hablaremos en este video sobre el avance que veremos del capítulo este jueves 3 de agosto. Jueves de eliminación, de eliminación inesperada. Una Manelik bastante confiada, que se siente la dueña de la hacienda, pero ella no es la dueña. ¿Quién es el dueño? Es el león y producción. Así que sus estrategias, por más bonitas y organizadas que se vean, por más logros que haya conseguido, todos siempre quieren la cabeza de la reina y cuando pueden, van tras su cabeza. Y ella misma se puso en esa situación. Pues les cuento, resulta que le tocó en el equipo de Cervoni y pues ¿qué iba a hacer? Obviamente no iba a dejar que Cervoni se ganara pues un lugar de salvación porque quiere eliminarlo. Y sí o sí busca la eliminación de Cervoni, sacrificándose ella misma. Pero al hacer esto, fue una estrategia demasiado, demasiado ingenua. Pues miren, los que están sentenciados de momento son Juan Pablo, Cervoni, Manelik y Julia. Es decir, cuatro. Cuatro como en la última ocasión. Por lo tanto, los votos y las eliminaciones pues van disminuyendo. Por ejemplo, la vez anterior, les dejaron con muy poquitas votaciones. En esta ocasión, en el avance, se ve muchos que están diciendo que no, que no van a votar por Manelik, que quieren su cabeza. Y esto mismo lo confirma el León, diciendo que las alianzas no le funcionaron, que contra todo pronóstico esa persona es eliminada. Y obviamente nos dejan con la intriga de quién será. Pero vemos a un Cervoni bastante confiado, pues él muy probablemente se salve. Pues recordemos que ponen duelos de salvaciones, donde pues él tiene todas las ventajas. Ha participado en realities deportivos, le gusta el ejercicio y pues está muy metido en esto. Y pues dando a entender que por qué Manelik se dejó perder. Es lo que asegura Cervoni, que Manelik se dejó perder. Yo creo que sí, porque Potro la felicitó. Pero el único aliado fiel que tiene Manelik es el Potro. Todos los demás nada más están por conveniencia. Esperando pacientemente que Manelik estuviera en esta situación. Por lo tanto, es muy seguro que Manelik sea la siguiente eliminada. No estoy asegurando nada. Pues las anteriores veces que yo aseguraba algo, pasaba totalmente lo contrario. Por eso prefiero especular solamente y estar escéptico hasta que pase la situación para confirmarlo. Pero yo creo que tiene todas las de perder. Pues Manelik aseguró que en uno de sus lives que ella había sido traicionada. Probablemente sea en esta ocasión o en otra. Pero de que no tiene tantos aliados como ella cree, no los tiene. Probablemente en esta ocasión se salve. Pero a la siguiente quién sabe. Y ya vimos que si tiene debilidades físicas, no podrá continuar. Pues llegará un momento donde los más atléticos estén ganando las sentencias, las salvaciones. Y los que no son atléticos, pues las irán perdiendo. Y claro, Manelik le mete mucho al gimnasio. Pero no es lo mismo el gimnasio que otras áreas deportivas. Desde lanzamientos, desde cosas tipo CrossFit, lanzamientos, objetivos. Muchas cosas que no solamente es el gimnasio. A lo mejor tendrá mucha fuerza en piernas y hasta en brazos. Pero en otras cosas probablemente está careciendo como por ejemplo el equilibrio. Por lo tanto, yo pienso que sí. Que Manelik tarde o temprano será traicionada. Como lo digo, no en esta ocasión. Sino en otra, muy posiblemente. Si es que continúa en la competencia. Pero ustedes qué opinan del potro. Pues todo triste que nadie quiere ayudar a Manelik y está desesperado. Y es que parece ser que Manelik también se ganó muchos enemigos. Porque la tachan de que es muy mandona. Y eso pues a nadie le gusta. ¿A quién le gusta a alguien que te esté mandando? Que te esté exigiendo. Que te esté señalando. Pues a nadie. Imagínense. Si el próximo jueves se va Manelik. ¿Qué va a pasar en la casa? Todos van a estar desesperados por querer ser líder. Por querer ser la nueva Manelik. Y eso se pondría muy interesante. Así que pienso que la salida de Manelik le caería bien al programa. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto te estaré leyendo. Porta atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!